Para retirar el radiador y tener acceso a los tornillos del tubo de escape lo primero que hay que hacer es drenar el líquido refrigerante se hace con un tornillo de aquí pero ahora mismo estoy teniendo mal acceso y no me quiero complicar mucho la vida y también lo puedo hacer desde aquí aflojas este tornillo, tiras del macarón este para abajo y del manguito vaya para abajo y ya estoy drenando todo el líquido refrigerante de esta manera ya, ahora mirad, aquí tengo que quitar el conector del sensor de la temperatura del refrigerante que es este de aquí, hay que buscarle donde está exactamente el conector y luego ya con esta tuerquecita de aquí y la del otro lado ya podemos retirar sin mayor problema el radiador para ver bien donde va el conector y desconectarlo del sensor de la temperatura del líquido refrigerante lo que voy a hacer es retirar el depósito, vale, para retirar el depósito tenemos que quitar estos dos tornillos para ello ha habido que sacar antes el asiento, vale, que el asiento se descola ya hacia acá y hacia arriba esta moto no tiene la conexión de la gasolina al depósito pero en cualquier caso habría que desconectar el tubo de la gasolina de los carburadores al depósito y listo, con estos dos tornillos yo creo que ya sale sin problema hacia atrás, vale voy a aflojarlos y los miramos está quitado el depósito, veis un chasis de doble cuna, creo que esto se llama doble cuna ahora mismo ya no recuerdo bien lo que estudié de los chasis, tendría que repasarlo pero disculpadme ahora no tengo mucho tiempo así que cualquiera que lo esté viendo y quiera aclararnos yo creo que este es un chasis de doble cuna, eso es un chasis de aluminio más racing y este es el chasis de simple cuna de la GPZ-900, vale, la diferencia entre la GPZ-900 y la 1100 es el que uno es de simple cuna, creo vale, y este es de doble cuna digo que es de simple cuna porque ahí solo veo un tubo pero ya os digo que de chasis es de lo que menos puesto estoy y aunque hoy se ve un poco... bueno, os enseño visualmente la diferencia entre la GPZ-900 y la GPZ-1100 en cuestión del chasis vale, entonces voy a mirar, aquí está, vale el conector del sensor de la temperatura de líquido refrigerante lo voy a desconectar para retirar sin problemas el radiador estoy pensando en acoplar este radiador que es mucho más grande de la GPZ-1100 en la GPZ-900 porque realmente el único problema que plantea la GPZ-900 de fiabilidad es que tiene problemas siempre de refrigeración el modelo en sí, no esta unidad, porque esta unidad está perfecta sino el modelo en sí, siempre ha dolecido de temas de refrigeración y yo he leído que mucha gente le ha acoplado radiador de la ZZR-1100, creo recordar pero probablemente el de la GPZ-1100 se acople mucho mejor bueno, lo veré en su momento, si procede o no procede en concreto el conector es este de aquí, ok bueno, como veis, tiene aquí una brida para sacarlo entonces hay que quitar la brida, si no, no sale vale, esta brida nos coge el cable del sensor de la temperatura de líquido refrigerante ahora voy a desconectar el manquito de arriba estoy en la parte derecha de la moto el manquito este de arriba que es el que lo une con el termostato vale, el manquito de arriba la tuerca está de aquí y la tuerca del otro lado, de momento bueno, después de... bueno, esto lo tengo aflojado para el momento de que lo pueda bajar hacia abajo ya salga he quitado el tornillo este y justo el homólogo del lado contrario y ahora voy a quitar estos dos tornillos de aquí vale, el uno y el otro que unen el radiador de arriba con el radiador de aceite vale pues nada, los voy a quitar y ahora voy a quitar ya los dos que hay justo aquí arriba este de aquí arriba y el otro que está en el otro lado vale ahí se ve a ver si con eso ya termina por salir bueno, ahora vamos a quitar mirad, ya con esos dos que he quitado ya cede bastante, solo me queda quitar esto lo que pasa es que no tengo hueco para subir esto hacia arriba porque está ahí enganchado entonces tengo que buscar algún truquito que voy a pensar pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es quitar el conector del electroventilador que es este de aquí negro vale así que hay que desconectar el conector del electroventilador estoy viendo si me va a resultar más sencillo he quitado la tapita de aquí del cargado superior y es soltar el termostato de su sujeción para tener margen de flexibilidad y poder sacar ese banquito vale que es lo único que me queda ya para sacar el el radiador así que nada hay que aflojar este tornillo para soltar el termostato y pues ya ha salido hacia arriba vale una vez que ya lo hemos desmontado de ahí arriba se trae hacia aquí y como queda como está sujeta en este pivotito se tira hacia arriba y listo ya ha salido ya la tengo ahí fuera vale el radiador ya lo tengo ahí fuera el radiador vale pues venga ahora vamos a empezar con el desmontaje de del tubo de escape primero quiero estar seguro de que me va a entrar bien en la ZZR1100 y si me entra bien lo que voy a hacer es reacondicionarlo vale porque tiene ahí unos elementos ahí de óxido y entonces lo que haré es lijarlo bien luego le daré con oxidón vale oxinox oxino se llama oxino vale que es un producto que diluye que transforma el óxido en una capa protectora y luego lo pintaré con pintura negra especial para tubos de escape de alta temperatura y así se queda totalmente reacondicionado y lo pongo totalmente reacondicionado en la en la ZZR1100 pero primero quiero estar seguro que valga porque no estoy 100% seguro que valga creo que sí sé que el bloque motor es el mismo con algunas modificaciones internas de árboles de levas y algo tal pero vamos lo que es el bloque motor es exactamente igual los carburadores son distintos estos son de 36 creo de 38 y los de la ZZR1100 son de 40 si no recuerdo mal por lo que he leído bueno entonces ahora lo siguiente que voy a hacer es aflojar los dos tornillos de cada una de las salidas de los cilindros vale en total son 8 vale dos por cada uno de los cuatro salidas pues venga voy a aflojarlo le voy a dar un poquito de W40 y lo voy a dar un poquito con pistola de calor porque normalmente suele estar bastante duro entonces para tampoco estar sufriendo más allá de la cuenta lo voy a preparar antes un poquito con W40 con este de aquí vale con este desengresante y con la pistola de calor que la tengo aquí